En la actualidad nos encontramos con grandes posibilidades para hacer negocios, donde hay un gran mercado y un gran número de clientes potenciales, lo que nos facilita crear nuevas empresas. Para esto se necesita innovación, conocimiento, liderazgo y no tener miedo al fracaso. En otras palabras, arriesgarse. No solo basta con el conocimiento técnico, sino que es necesario reconocer y enfrentarse al entorno económico, político, social y al desarrollo tecnológico de los últimos años. Es el caso de los creadores de buscadores en la Internet como Yahoo y Google, creados por estudiantes destacados que con ideas innovadoras lograron convertir un pasatiempos y una pasión por la red en una idea multimillonaria, que hoy en día es una de las herramientas más utilizadas por la tercera parte de la población mundial, que es la que hoy en día utiliza la Internet. Es importante la gestión del riesgo para el desarrollo de un proyecto por pequeño que sea, y es importante tener perseverancia ante los obstáculos que se presenten, teniendo cuidado de no caer en la terquedad y, por lo tanto, llegar a ocasionar grandes pérdidas económicas. El desarrollo de la estrategia de un negocio debe ir lo suficientemente estructurada para lograr satisfacer a los clientes o usuarios finales, creando en ellos continuamente necesidades que le generen al negocio exigencias de desarrollo, innovación y avances para producir ganancias. En la actualidad, para poder llevar a cabo nuestras ideas empresariales, contamos con muchos medios que nos permiten explorar mercados inimaginables, todo esto a través del infinito mundo de la Internet. Contamos con una gran cantidad de información. La gran tarea está en cómo utilizarla y seleccionarla para el beneficio del negocio. Así como esta forma rápida y sencilla de acceder a la información nos beneficia y nos permite descubrir un mercado lleno de posibilidades y de potenciales clientes, también se ven incrementados los riesgos a plagios y robos de ideas. Existen, por ejemplo, cantidades de amenazas, como lo son virus, gusanos, trojanos, bombas lógicas, ataques de negación de servicios, phishing, spoofing, etc. A pesar de los riesgos que genera el desarrollo de las tecnologías y el acceso a la red, cada vez nos estamos acercando a un diseño empresarial sin estructura física, donde los procesos y la forma de interactuar pasan de lo físico a lo virtual, generando así ventajas como lo son bajos costos, rapidez en la información, trazabilidad, menos pérdida de tiempo, disponibilidad de la información para el empresario y los empleados. También se contribuiría en la preservación del medio ambiente debido a que la información y los resultados no serían en papel, sino que en general se transmitirían en medios magnéticos, disminuyendo los recursos utilizados para esta gestión. Sin embargo, la cultura organizacional se transformaría notablemente generando problemas en el clima laboral y modificando la interacción entre empleados pasando de la relación física a la virtual, lo que ocasionaría que las comunicaciones se vuelvan impersonales, llegando al extremo en que las personas sean tratadas como cosas que se pueden poner y utilizar sin tener en cuenta la parte humana. La forma de seguimiento a los procesos para este modelo de empresa virtual sería medida por resultados y logros. Las empresas tendrían que implementar una forma aleatoria de comunicación virtual más personalizada, que permita descubrir las necesidades de los empleados y descubrir los líderes estratégicos, ya que de otra forma moriría la parte humana de la organización, dificultando el desarrollo de competencias y habilidades en los trabajadores. Otro de los riesgos que se ven con el acceso a la red y la forma de trabajo vía internet es la pérdida de privacidad, debido al fácil acceso que se lograría hacia los empleados en busca del control y seguimiento a sus ingresos al sistema, con el único objetivo de cuidar la información de la empresa. La tecnología te permite trascender fronteras, aumentar las posibilidades de adquirir nuevos clientes, disminuir costos, conseguir nuevos proveedores fácilmente. Todo esto enfocado a aumentar la rentabilidad y utilidad del negocio. Pero también trae consigo, poner en riesgo el factor humano, la interacción con el otro, convirtiéndonos cada vez más en máquinas que en seres humanos. Lo importante del desarrollo tecnológico es saberlo manejar y no dejarse atrapar 100% del mundo solitario de la internet. Más información en www.más información 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 www www.más información www Gracias.